qué tal chicos cómo estamos bienvenidos ya estamos en directo sí señor después de 10 minutos que llevo en directo que bueno tampoco hablado mucho como poca cosa pues estamos en directo menos mal a los últimos de inguerce el 2019 continuamos jugamos vale y bueno que hay que hacer pues nada hay que conseguir road to damasco que bueno dentro de que me queda septiembre y octubre hay que darle caña no lo siguiente así que yo creo que toda la semana va a haber mínimo un directo de modern warfare porque sí porque hay que hay que darle mucha caña de hay que darle muchísima caña para llegar lo antes posible y lo mejor posible para para el nuevo carlos y sabe que lo que yo quiero hacerlo vale si se tiene que reiniciar obviamente que se reinicie y empezamos a duro contra el muro vale esto cuánto cuesta 10 y la otra de esto vale y si cojo esto nueve días 10 kilos esto le mejoro esto 128 cuento cuesta mejora un error bueno pues no tengo dinero suficiente vale atención completa menos mal venga es que de mientras que estaba actualizándose el juego que quedaba un 13% más o menos prox pues digo mira me pongo a jugar a a clash of clans digo de mientras pues los echamos y le damos obviamente listo 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 esto por aquí maravilloso vale recuperando perfil en línea venga vamos allá a ver si carga esta fucking mierda y damos duro 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 hay que mejorar muros tío me cago en los putos muros de verdad sinceramente eso me lo apela la verdad para no vamos a engañar claro que utilicó warzone vale el multijuador modern warfare que el modern warfare ya ni lo actualiza ni nada como está vinculado con la mierda del del warzone pues tengo que actualizarlo tío es que es una putada sabe vale chismen stem porque no se que debe ser un poco más aumento de las puntuaciones shoot house ha metido partidas nuevas por lo que estoy viendo tiroteo solo cuchillos a ver esto por ahí esto por ahí perfecto vamos a hacer un breve resumen rápidamente para ver que tenemos en las armas vale como ya sabéis en anterior directo conseguimos el primer fusil de caza de oro vale que este no es es el coño es el este ebr 14 vale es el primer fusil de caza que hemos conseguido vamos a conseguir hoy la carabina vamos a intentarlo no sería sería lo suyo conseguirlo de oro que me queda muy poquito me queda me queda esto que es apoyar el arma no tiros lejanos perdón son tiros lejanos me quedan cuadro y luego me queda tigre que es el arma apoyada vale y tendríamos la mk de oro que estaría muy la carabina mk si mk2 y luego iríamos por el car en teoría lo que pasa que el car tendríamos que jugar en modo normal y corriente como siempre vale y sacarnos las cosas esas por ahí porque es que si no es una maldita locura sabes porque ahora yo soy malo con el car y ya si le metemos más cosas con el car pues no vea pero bueno yo así no sé así que bueno venga let's go let's go luego las escopetas como vamos con las escopetillas también que las escopetas dentro de que cabe también me quedan bastante la origin es esta la origin? si la origin me queda mucho todavía me queda bastante vale? luego tenemos por aquí la 725 que también me queda mucho aparte no está a nivel máximo ahí he conseguido la nivel máximo que son 52 y me quedan 10 niveles de la escopeta luego la modelo 680 la escopeta R9 me queda bastante sinceramente de escopeta me queda un montonazo pero mucho 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 es que creo que la escopeta es lo que más ve sufrir después de bueno primero los francotiradores creo yo los francotiradores los ve sufrirlos mucho vale chuta duro por equipos venga vamos a darle que tengo muchas ganas de jugar ya y bueno pues eso vamos a intentar para papá para papá pam 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 vale venga vamos a dar que empiece ya bueno temporada 5 por cierto temporada 5 que esta visita excepcional tajo desde arriba mira nivel de clan nivel 6 me dan esto bueno no está mal lo que pasa es que esta cuenta no la tengo vinculada a la principal que es una putada enorme pero enorme 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 ping 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 Si se quedan ahí quietos todo el rato van a morir rápido. ¡Nos hemos puesto en cabeza, aturdidora! ¡Uy! Había uno ahí. ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! Vale. Vale, déjame... Me estoy... Voy calentando, estoy calentando. ¡Uy! ¡Pasame el colatero! Mmm... ¡Oh! ¡Qué pena! Tengo que apuntar... Tengo que apuntar rápido, tío, y no me da tiempo muchas veces. ¡Qué va, tío! ¡Me cago en la puta madre! Tío, ¿cómo aparezco todo el rato aquí? Que no entiendo. ¡Hostia, tío! ¡Por un milímetro! ¡Qué hijo de puta! ¡Que nada, tío! ¡Qué pavichas me están dando en el principio! ¡Granada! ¡Otro! ¡Qué cabrón! ¡O había otro! Tío, ¿qué pasa con el Notas, tío? Toma por culo Pon la espalda, tío Me cago con Dios Por si acaso No Tío, es pesado El de la ligera es pesado, ¿eh? El hijo puta ese Muy pesado Me habrán matado No sé cuántas veces, ¿sabes? No me da tiempo, tío Qué pena Tío, tío Vaya Notas, de verdad, ¿eh? Se ha puesto en medio el compito Mira qué hijoputa Tío, Style Notas con una precisión que no vea, macho Está la pegada, vas a morir Cago en los muertos Mi timing hoy No vea No Iba a matar a ese, cabrón Vale 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 Tengo que campear aquí, tío Muy buena Muy buena Aquí ya, man, y ya Ya de ahí No La mierda de la ligera Veneno, la ha matado Vale 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 No No Tío, vaya bien Él acaba de pegar 50 veces, ¿sabes? Porque está intentando los mierda de tiros lejanos Contrante me lo quite mejor Mi equipo tampoco está muy avispado, ¿eh? Mi equipo tampoco está muy avispado Tío, me coge en el momento exacto De cago en la puta Puta mierda ¿Qué ha usado el gas? Por la pala Bien, está bien eso Tiro lejano ¡Ey! ¿Qué tal, Xynder? ¿Cómo estás? Tío, bienvenido ¿Cuánto tiempo? Eso digo yo Mucho tiempo ya, ¿eh? Me tienes abandonado ¡No, hijo de puta! ¡No! Busco los tiros lejanos Vale, tiro lejano y encima apoyado Puta madre Perfecto Me tiene que quedar poco ya, ¿eh? Para sacarme los tiros lejanos ¡Santo gas, la querida! ¡Que se ha enviado en camino! ¡Tú pues ya! ¡Qué pena, tío! He fallado esa primera Bueno 29 de kill Me han matado Pienso que mínimo 50 veces, ¿eh? Perfectísimamente me habrán matado, tío 50 veces claramente, tío Si es que es verdad El equipo tampoco hacía gran cosa, tío Es increíble Nos quedó en todo el reloj por las espaldas Pero bueno Ha sido la primera partida Tampoco Tampoco lo he tenido en cuenta ¿Qué tal, Xynder, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nesus? ¿Cómo andas? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo estás? ¿De este tanto tiempo? ¿44? Pues mira, casi me equivoco He dicho 50 Me han matado 44 Madre mía Que mierda partida Ya te digo Ya te digo Pero bueno Lo importante es sacar los camuflajes Que es lo importante de este objetivo Así que... Vamos a ello Vale A ver Esto por aquí ¿Qué hemos conseguido? Vale Hemos conseguido ya Todos estos camuflajes Me queda el tigre Que me quedan ¿Cuántos? 35 de 50 Vale Pues matar a nada 35 A 15 personas Con el arma apoyada Para conseguir el camuflaje Y lo conseguimos Y la tenemos de oro Chicos La tenemos de oro Yo no sé Cómo la gente sigue creyendo Que las ruletas de... Que... Creyendo que las ruletas De COD Mobile Que le pueden tocar Los dos premios legendarios Si esas dos cosas te salen En las dos últimas tiradas Yo bien Y tú Pues muy bien Tío Muy bien La verdad que Súper bien Aquí echando Un ratillo Y luego por la tarde Jugarme otra vez Y nada Muy bien La verdad Estamos aquí Disfrutando de este domingo 28 de agosto ya Que la semana siguiente Es mi última Ya cojose vacaciones Menos mal Tío Estoy deseando coger vacaciones La verdad Y poca cosa Tío Pues la verdad Que tampoco me cuento mucho La verdad La gente se cree Que es lo del combo bail No, no sé Yo nunca Yo tiraba por tirar Tampoco pensaba Que yo que me iba a tocar A mi algo tocho Es que ni de coño Eso es tan clarísimo Eso lo sabe Eso lo sabe Talca punta Sabe Que no te toca Las cosas legendarias Que me dices De lo que he puesto Que eso Que es muy difícil Que te toque Esto es para que la gente Se gaste el dinero Y para que le toque O simplemente Comprarlo en la tienda Más rápido Antes que gastaste dinero En las tiradas de ruletas Yo aburrido ¿Tú aburrido? Vale Le va a costar Hacer Con el arma apoyada Pero bueno Vamos a intentarlo Me voy a coger la escopeta Tío Porque Yo creo que va a venir Mucho menos No hay niña de aquí Uy Que le muere Que le iba a disparar Hostia Que estaba agachado Tío Hijo de puta Uy Ese es compañero Mierda Echale compañero Tío Con la espaldita Bueno tío El pavón Campeándome ahí Que hijo de puta eres Que hijo de puta eres Por la espalda Pero como Me aparece ahí Mierda Hay que disparar Desde cadera Si no dispara Desde cadera Te come Un solo de que vas a morir No Hombre Está clarísimo Está clarísimo Que va a morir Vamos Campeándome ahí Son muerte Vale 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 Uh que buena Perfecto No No Me ha aturdido En el momento Exacto Me aturden Tío Yo me cago En su puta madre Está con Dios ¿Pero quién coño me mata, tío? Por Dios Putos camperos, ¿eh? Otra vez tumbado Pues nada Y ahora me aparece el gilipollas del escudo, tío Vamos, vamos, vamos RPG Madre mía de mi vida Qué asquerosidad Cómo juega la gente Todo el rato tumbado Ah, mira el plata Tío, de una bala me mata el... Pero oye, ¿qué pasa? Tío, me matan de dos balas contadas, ¿eh? Ya te digo Mierda, ven a mi compañero Ay, el escudo Me he hecho una puta triple, tío Me he hecho una puta triple, tío Vale, buenísima Madre mía, qué locura Madre mía, tío, qué locura Me aguanta aquí Nooo, casi me lo cargo Nooo, casi me lo hago Cago en Dios Cago en Dios Yo, tío Yo, tío Deja de matarme ya con los RPG Mi compañero El humor lo peor del mundo, ¿eh? Lo tenía en la espalda Lo tenía en la espalda Al nota, ¿sabes? Nooo, hombre, nooo Ay, me mato yo Ahí están los mejores jugadores del mundo Joder Es que están los mejores jugadores hoy, ¿eh? Pues nada Hay que pensar que me maten así Tengo que ir desde el medio, tío No, míralo Y me mata el misil crucero, tío Usted lo cree Bueno Usted lo cree ni tú No, no, tú lo crees Pero ni tú, vamos No te digo Otro RPG, tío Va, si tarda en recargar el cohete, chaval Madre de mi vida Del amor hermoso Nah Nah Vale, doble baja 43 kills, tío Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado muchísimo Porque estoy para ese cliento Porque mi cuñado es informático Y además se descargo el juego Para ver cómo está hecho digitalmente Y vino Y vimos que las dos recompensas Como el personaje Y el arma lendaria mítica Te la dan sí o sí En las dos últimas tiradas ¿Sí o qué, tío? Pero en las dos últimas tiradas ¿De qué? ¿De qué? ¿De el pase de batalla te refieres? O sea, te tienes que conectar todo el rato al juego ¿No? Sí, de la ruleta Buah, tío Vaya putada Totalmente un engaño a maubo, tío Es que es así Una y otra Vale, venga Vamos a Va, nivel 50 por lo menos la origin ya Objetivo cumplido Ay, mira Esto es todo el accesorio Perfecto Eh... Dragón Calavera Astilla que los tiros lejanos pueden ser No, a la cabeza Vale, este era el sin un... Eh... Vale, sin accesorio Vamos a quitarle accesorio Vale Este era el de solamente matar Efectivamente Son 400 personas Vale Pues... Dentro de cada vez Esta es la que creo que va más desarrollada Esta y la otra, creo La primera escopeta Aquí hay otro Totalmente cargado El Pila RPG Estrela P Sin retroceso dispara Un proyectil explosivo A muy alta velocidad La munición Y este es el Javelin Mira tú el Javelin Mi cuñado está enfadado con Activision Por ese motivo Y el de que valen 15 euros Va para cada DLC de los COD Obviamente es una empresa Tienen que sacar dinero Tío Eso es así Eso es así Ay, iba a ver Iba a ver cómo iba la escopeta esa Tío Vale, shootout Me viene bien para apoyar el arma con la MK Así que jugaremos con la MK Vamos, eso está Al igual que casi todos los juegos La mayoría de juegos que son así Que pagas cosas para que te toque Eso es así chicos Está todo igual Trucadísimo para que la gente Bueno, pues para que Quita ese rollo, ¿sabes? Es así Vale Me ha matado la... No sé el que me ha matado, la verdad Vale, por aquí Nadie Muy bien Aquí está mi compañero Hostia El Claymore Hijo puta Qué buena Estaba rápido ahí He estado rápido He estado rápido Enemigo en los coordenadores de mercancía No Hostia Qué hijoputa Tío Necesitamos un radar Enviad reconocimiento Qué maricona Otra vez Otra vez El Claymore Tío Joder Vaya hombre Chapa denegada Volvemos para reabastecer Chapa denegada ¿Tú te podés creer que nadie se pone aquí ahora? Hostia tío Nadie se pone ahí Flipante Tengo que apoyar el arma Tío Si es que el objetivo es ese Apoyar el puto arma Si no apoyas el arma Malo para mí A ver si me vale No he fallado Como puedo fallar He hecho tío Vale Lo he podido matar normal Pero yo prefiero Tío Tenía dos O tres Y es que el gilipollas De mi compañero Se ha puesto en medio Tío Cago en la madre Me parió Nomás Suelta Está para eso Tío Viene gente por ahí Puede mi gente perfectamente por ahí Pero Mira Vale, vale, vale No pasa nada Está ahí No Estaba claro Que me iba a matar Que pena Tío Es el mapa Que está Llega la gente Y al menos Dos bots Sin perdigo Vamos a ver Viene gente por aquí Nadie Hostia Que cojones Tío What the fuck Ese tío Donde se ha metido Que cabrón Hijo Puta Como no te ha dado Coño Mate ya Hostia Me cago Con Dios Leí lo anterior Ahora voy Que ven muchos Toches muy grandes Y no puedo leerlo Tío Mientras estoy jugando Radar personal enemigo encima Está siguiendo alguien A ver ¿Nadie tío? Cago un tío Cuando me voy Parece uno Me cago La puta Puta mierda Me ha pasado por al lado Tío Uy Me has asustado A ver Gente por aquí Esto hace que la gente campee Ya lo he dicho Muchas veces Pero es que es así Hostia Hostia por la espalda Tío Ni lo he visto ¿Eh? Mierda Vale Pasa nada Por ahí viene gente Creo Somate Somate Bebé Eres mi bebé Mi bebito Fiu No viene nadie Es verdad Me muevo Y me viene la gente Verdad Hostia tío Viene el noto Dónde está No hay por aquí Bien Venga Hombre Aparece Comenzamos El barrio Eliminado Queda un minuto Casi no queda tiempo Ese me la da por buena ¿No? No hay por buena Que aparezcan Que aparezcan Que aparezcan Por aquí No Está el compi Ayy Que pena No me mates A mi Cabrón Perraco 25 kills Bueno Tranquilo Todo el mundo Está obsesionado Con el mapa Chismen El de los containers Porque en como veis Va ese mapa Y muchas veces Me aburro de la gente Que se cree que es pro Campea Es el mapa Que está lleno de gente Y al menos El chismen Digo Sí, sí El mapa de chismen Es el cargamento Tío El de que hemos jugado Antes De los containers Sí, sí Pero está guay A mi me gusta mucho El mapa ese Lo que pasa es que Muchas veces Pues No veáis Lo que pasa es que Es que ellos Juegos en extremos ¿Sabes? Y eso se notó Un montón Pero bueno A mi me gusta mucho El mapa Está chulo Tío Yo lo paso muy bien Son mapas Así Muy a tope Muy alocado Tío Mi bebito Fiu Fiu Vale Tigre rojo Me queda ¿Qué me queda tío? Me queda Creo que tigre azul Puede ser Efectivamente Tres Tres chicos Tres Tres Y tenemos La MK2 De oro Es el mapa Que más gente hay En combo vai Que hay más gente Que no te deja matar Ni aparecer Claro Si la gente está 24-7 Cuando ese mapa Es normal Es que es totalmente normal Vale Aquí me queda Este arma Me queda un montón De cosas Tío Vale Mira Domina en Cheatmen Vale Vamos allá Reinicio 80 días 80 días Para El paso a la talla Vamos 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 Jugamos con escopeta Si jugamos con escopeta Porque Total Hostia Tío Vaya Tira Como acaba de pegar Madre 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 ¡Suscríbete! ¡Ostia! ¡Era mi compañero! ¡Puta madre! ¡Asistencia! ¡Me han asistido! ¡Vaya fe, chaval! ¡Asistencia me han dado! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué de gente había ahí! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡Míralo! ¡Qué mamá! ¡Tío, qué lento eres! ¡Cómo se nota la escopeta, tío! ¡Cómo se nota la puta escopeta de lentitud ahora! ¡Pero que está vivo! ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¡Dios, vuestros muertos ya, hombre! ¡Ah! ¡Quédate en medio! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Aparezco y muero! ¡Hola! ¡Esto es campero de mierda! ¡Bueno, si tú lo dices! ¡A la rica triple! ¡A la rica triple! ¡A la rica triple! ¡Uy, qué pena! mira lo tío de verdad hay que coger bravo tío oh no madre mía lo que me acabo de sacar aquí madre mía lo que me acabo de sacar tú no sé cuánta gente he matado yo no porque tiene un cargador pequeñito me cago en la madre qué pena tío ay ese tío venga ya tío me mata vale es que como si no tengo tengo el cargador ampliado tío se ha dado un montonazo tío vale te contenta ve ahí hay mucha gente ahí no se puede vivir para sí cuidado que tal Santi como estás hijo de puta como estamos tío bienvenido Santi vale estamos bien está para allá cuíralo qué pena pesado eh no está tío de verdad es que esta escopeta sin un cañón o algo así chulo no es una mierda no quiero disparar todo rápido porque lo que pasa con esta escopeta es que se van los cargadores se le va rapidísimo es que ni te entera ¿sabes? wow tío qué pena uy dígalo tumban estos pas grandes sí señor el sofalito bueno ahí qué coño otra vez es que pesado eres el del escudo hermano eres muy pesado venga ya hombre venga ya tío cómo no te ha dado esa escopeta se me va la mira para arriba tío puta madre que está tumbado ahí no hombre no esa puta piña tío que he tirado ahí para ti hostia ha pillado es bien para las palas cabrón pero no me lo quitéis que me lo quitéis todo el rato cabrones mi escopeta no llega hasta esa distancia sabes si hay problema vamos a tomarme el culo no vale ha muerto mi compañero en vez de mira 102 kills que llevo hoy ¿sabes? uff uff por dios vale vaya hombre yuuu que de gente aquí baja baja toma por culo 109 kills chavales con la escopeta tío madre de mi vida 109 kills con la escopeta sin accesorios ojo madre mía vale pues nada 109 está bien nice pues de relaja como se tiene que estar un domingo en casa con tu directo en la tele que se ha chocado con música de fondo con música de fondo de chill que bien que bien si señor esa es la buena vida tío esa es la buena vida santi sí señor sí señor tiri 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 bueno está mal la partidita ¿no? hay de chill de tranqui fácil easy bro coño me lo merezco por lo que trabajo ya somos dos ya somos dos vale vamos a ver como hemos subido esta increíble origen sí señor porque hemos tenido que conseguir bueno casi hemos conseguido el computador entero vale 80 de 110 perfectísimo oye perfectísimo esto hemos conseguido todo esto vamos a ponerle este camuflaje el hemofílico rayas que me queda aquí después de recargar 19 de 30 vale conseguimos esto estos son tiros a la cabeza no estos son agachados vale estos son tiros lejanos no tiros a la cabeza me quedan 8 vale vale pues oye va bien va bien la origen va buen camino la verdad va se está yendo por el buen camino la verdad vale camuflajes como vamos con esto mata enemigos cuántos tengo que matar con esto a 125 me cago en la madre que me parió bosque obtenprima el atacante con baja con lanzadores madre mía desde que la uso la MX9 creo que se llama así esos fusiles o la que acaban de poner la asbal con ese tren normalmente gano o mato mucho y este momento gano más veces que antes miren si hombre que no me da cuenta perdón nexus no me da cuenta que has escrito tío a mi me gusta mucho la MX9 esa me gusta mucho he de decirlo es un fusil que va súper súper bien que bien que guay porque son tres nada más está ahí ¿no? seguramente está aquí arriba hola vale me vale hasta hasta la gente me da impresionante o me agrega uff pues no no me preguntéis cómo lo ha matado porque sinceramente no tengo ni puta idea necesito para apoyar el arma que es lo que necesito vale me voy a ir por este sitio tío me voy a ir aquí voy mucho mejor no quería matarlo la verdad no quería matarlo he fallado la primera por matarlo pero en verdad sinceramente no quería matarlo pues simplemente he hecho de que tengo que apoyar el arma ¿sabes? bueno he fallado esa tío tengo que apoyar el arma siempre para matar no puede ser en el momento exacto que me vaya una aquí chulísima de color rojo y blanco que guay vale vamos 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 claro claro hombre ten en cuenta que muchas veces no me di cuenta que las he escrito y no te he podido leer ¿sabes? no es que no quieras sino simplemente que no te he visto el mensaje tiene que venir por aquí seguro tienen que venir clara wow pero hay gente muy pesada claro hombre siempre hay gente pesada hijo puta estas partidas de verdad si me aburren un montón son todos los valores que cabrón eres cuatro minutos la partida va a terminar por tiempo seguramente no me extrañaría si me quedo por aquí puede que algún truán se asome por ahí seguro por si acaso disparo ¿quién lo ha matado? vale oh la tenemos la tenemos la tenemos chicos la tenemos me da igual la MK de oro chicos tenemos la MK de oro a tomar por culo este todo sigue aquí tío sigue el truancillo aquí flipante es sumamente madre mía que tiraco la voy a dar ah compañero caído que guay perdón compi nadie desde ahí no llega tío desde ahí no llega la escopeta estas partidas de verdad son hiper mega aburridas como te has muerto te pego un cartuchaco en todo el pecho no me joda no asistencia hombre este tema me ha tocado esta hyper me lo ha tocado no tía dio vale lo he visto pero digo es que mejor dejarlo porque no se va a llegar con la escopeta obviamente es tontería ¿no? dispararé con la escopeta desde a distancia vamos a dar mi nada vale cambio el cargador tío tío la gente que puto camperismo tío hijo de puta no se mueven dos notas tío vamos a ganar la partida ya madre mía tío vale chavales objetivo cumplido tenemos la mk de oro menos mal pero dios mío que pereza jugar con esta gente así vamos a jugar con el car vamos a jugar en guerra terrestre o sea los mapas gigantes esto vamos a jugar ahí vale así que el col el col falta armas mapa y demás muchísimas no llegan ni a la mitad de contenido de toda la saga obviamente tío porque es un juego de móvil y eso supongo que lo irán sacando poco a poco no pueden sacarlo todo de golpe porque si no como que se corta el juego sabe la vida carabina mega menos mal vale que bien tenemos de oro ya ha costado un poco pero lo hemos conseguido como le queda el oro bueno no le queda mal dentro de que cabe no le queda mal el oro a este arma vale car que tengo que hacer con el car a ver esto que es agachado en la que no uses a ningún espacio de accesorio no me va a costar con el arma apoyada bueno llevo 20 de 50 no está mal bueno a lo mejor quizás no haga falta meterme en guerra pero en vez de que te maten te metan una cosa de cada por temporada que al menos sea dos si hombre claro eso si eso si estaría bien claro dos cositas no estaría mal mandalo algo nivel 52 vale vea siguiente lo que tengo chicos sacar el car hay que conseguir el car de oro y terminamos con los fusiles de caza y terminamos con los fusiles de caza si señor tiri 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 como dos mapas o dos armas lo que estaría guay sería un arma y un mapa por ejemplo eso me lo haría no? yo estaría bastante ahí vale punto caliente chicos vamos a jugar con el car 2 y 2 es mejor bueno 2 y 2 ya la casa está un poco más apretada pero bueno también se podría ay que calor que calor que calor venga vamos allá por la tarde quiero hacer directo de un juego de modo historia no sé si jugar a skyrim por ejemplo volver con skyrim o no sé tío bueno vamos a ver vamos a sufrir un poco con el car vale vale ¿Los mods de Twitch y de YouTube tienen alguna diferencia? No, creo que no Son todos iguales, creo Me llega a cargar a ese también Me llega a cargar a ese ¿Haces lo mismo entonces? Sí, yo creo que sí, que es el mismo objetivo O sea, también depende de las funciones que tú le pongas Mierda Mierda, mierda, mierda Coño, ¿y este hombre? ¡Oh! ¡Oh, mamá! Mi hijo de puta me ha reventado Me reventó la cabecita, güey Nada Bueno, pues no hay que ir No te preocupes Haces lo mismo Es que también depende porque tú le puedes dar permisos o no, ¿sabes? En Twitch creo que tiene más permisos que YouTube, por ejemplo Qué buena 9 y 6, no está mal Bueno, por lo menos me han matado a 9 personas con el car No está mal Tito, ta, 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 ta Tito, ta, 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 ta Vale Dos camuflaes más ¡Ole! ¡Ole! A ver cómo vamos aquí Vale En la que no usa accesorios Son 75 Llevo 14 No está mal Y esto que es Mata a 3 enemigos sin morir ¿Vale? ¿A qué prestigio estás? Aquí no hay prestigio Porque como acaba de empezar la temporada ¿Sabes? No sé decirte yo qué prestigio soy Supongo que será prestigio 1 La verdad Progreso A ver Soy temporada 5 Prestigio 4 Pone aquí Bueno Yo Sinceramente no le he hecho mucha cuenta esto Porque Como ya sabes Como reinician los niveles Y todo este rollo Pues Ya te digo que no me No me hace gracia la verdad Pretemporada 1 Nivel prestigio 1 Es que Ni lo entiendo ¿Sabes? De estas cosas Hay Parece ser 23 prestigios Voy por el prestigio 7 Perdón ¿Sabes? Pero ya te digo Que no le he hecho cuenta Porque como no es como Los antiguos Cloud Duty Que tú subes prestigio Tal y cual Y listo Que es en plan Aquí subes prestigio Después te reinician La temporada Tal y cual Y eso es una mierda A mí no me gusta Pues claro Pues No le he hecho cuenta Venga Venga Vamos allá Ni buena azul Muy activa Dispara Ay que pena Si yo se reinicio Los prestigios Aquí cada cuando Pues cuando termina La temporada Es cuando se reinician Los prestigios Es una mierda La verdad A mí no me gusta No está la gente Me va a costar El matar Con Con el arma apoyada Me va a costar Un poco Joder Tío El momento que me voy El momento que aparece El cabrón Enemigo en el callejón U.A.V. aliado Encima Comenzamos el barrido De radar No veo a nadie Tienen que aparecer Por allí La mierda Para mí Tío Hay fallo Tío Estoy bueno De los cómodos De... Sí Claro No me acuerdo Me mató Tío Tío Qué lento soy Algunas veces Macho Ah cabrón Me ha captado Me ha captado Del tiro Acá está Del tiro Qué va Tío Pero por qué No le da ¿Qué dice? Qué fake Tío Vale Me caerán los dos Cambio el cargador Hostia Qué mal Bueno 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 La que acabo de fallar Papá Ni lo he visto Ni lo he visto Vamos Yo pa' ya Vale Qué grande Scott Buah No sabes tú cuánto Chaval Me cago en la puta Que había un nota ahí Y yo tío Me gira Y me aparece un nota Me cago en los muertos Ya tengo lado aquí enfrente Esto es la polla Otra vez Otra vez por la espalda Tío Yo me cago en los muertos Venga tío Joder De verdad Qué malo soy con el Franco También es verdad Que estamos jugando Extremo Pero bueno No le da tío Joder Qué mala suerte No pregunté Pues nada Pues nada Aparecer y morir Literal Literal No sé cómo Muchas veces no me da tiempo A reaccionar La verdad Qué va tío Voy con el Franco Es imposible Reaccionar más rápido Que él nota Que va con su fusil Es inviable He disparado Yo también Y no le he dado ¿Sabes? En plan Bueno Hijo de puta Qué cabrón ¿Cómo que no le da tío? A ver si me consigo De los accesorios De estos de los accesorios Ese chaval Ese sabe Warby Más o menos bien No es malo El enemigo en el vertedero 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 También me va a matar A mí Hago los muertos Tío Perdón Por las palas Siempre me pillan A mí el primero No sé cómo lo hago Puta mala suerte De verdad Puta mala suerte Que tengo Ya se iba a disparar Vale No Míralo Cabrón Me aparece el otro Buena 3 de kill tío Pero malísimo Con el franco Soy Un paquetoide Vamos Ya te digo Vale Tengo 15.000 Ya sabes lo que hay En esos puntos Con 15.000 Pues no La verdad No tengo ni idea De lo que había Cada día Tengo que cambiarlos Tío La verdad que sí Reaccionar a un vídeo Ah guay Pues lo hacemos Lo hacemos para el final De directo ¿Vale? Lo hacemos para el final De directo Compañero Me pasas el enlace Y lo vemos Por favor que no sea muy largo Tío Tío No sé si darle Ajá Vale Pues nada Como tú veas A ver El car 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 26 Funda que me ha matado También mucho Vale Vamos a jugar Vamos a quitar esto Vamos a poner Dominio Dominio Como ¿Qué hay aquí? Pozo 10 contra 10 Busca destruir Guerra terrestre Vamos a jugar Guerra terrestre Tío ¿Te valdría un vídeo De 8 o 10 minutos? Sí Vale Aprox Está divin Más o menos No es tanto Pam Para Pam Para 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 Los Cajeos Como tú veas Tío Como tú quieras Si quieres Cajearlo Vale Venga Vamos a jugar Guerra terrestre Con el car Tío Porque es que Si no Es una locura Me quedan 5 Para matar Sin morir ¿Qué me queda? Eso El 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 Apoyado Que me quedan 30 Hostia Pues Ah Y esto Esto es agachado ¿No? Que me quedan ¿Cuánto? Vale 25 Más o menos Más o menos Más o menos Te lo he preparado Para pasarme El enlace Y le echamos Un vistazo Tintom Tantin Armas que no Usé Asesorio Hay que conseguirlo Tío Son muchos Pero bueno Aquí lo malo Que me va a hacer Hickmarker Seguramente Muchas veces Aquí De muchos tiros Que pegue Me va a hacer Muchos Hickmarker Y me voy a cagar En todo En todo Lo cagable Fuck off Bonnyard Bonnyard A ver A ver Cómo se comporta Aquí la gente Juegoando Oh That shit bro Pedazos de texturas No ha explotado La bomba No me jodas No me jodas Chaval Que no ha explotado Vale No un video De 47 minutos No Por Dios Este iba a disparar Compañeros No se te ha visto El nombre Vamos a ver Desde 400.000 Millares de putos Me he matado En el nota ¿Sabes? Me cago En la madre Que me parió Hostia Vea si es malo Esto ¿No? Madre mía Vaya si es malo Todo eso Chaval Dios mío Puedo poner uno mío Sería uno si te ríes Pierde Un si te ríes Pierde ¿Qué hago? Los muertos del Hezmarke Y de su puta madre Otra vez me he matado Tío Es de verdad Qué asquerosidad De gente No sabía yo Que la de ese League fuese tan mala Os lo digo de verdad Más la ha matado Vale No veo un carajo Tío No He visto los cuatro Que tengo Si no recuerdo más Si no era otra persona No me acuerdo La verdad Es que creo que no Que no los he visto Creo que no No se puede vivir Para siempre Hay un nota ¿Eh? Vale Vale Oh Qué hijo de puta Eh ¿Qué tal Rapita? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tío? ¿Cómo andas bro? Cago en los muertos Tío ¿Quién me mata ahora? Ah El que he visto yo Tío Cago en Dios Bien Máquina Defentando mucho De las vacaciones Qué bien Qué bien Yo ya mismo Tío Yo dentro de una semana Por ahí Sufriendo con el car Tío Sufriendo muchísimo Con el car Porque me lo tengo que sacar De oro Yo tengo los dos fusiles De casa El EBR Y el MK Y ya no me falta este Pero Lo estoy sufriendo Y he probado La de ese Eagle Y es Patético Tío Es patética El arma Te lo digo de verdad Le he pegado dos tiros A cada uno Y no ha muerto En plan Hola Está muerto ¿No? Qué hijo de puta Cabrón Está subiendo el car ¿No? Y además sin mira Sí tío Tengo que sacarme Tengo que matar Sin ningún accesorio Con ella Con él Y claro Pues estoy aquí Que me voy a quedar calvo ¿Sabes? Porque jugar extremo Con esto Es súper complicado Tío Lo he jugado He intentado Varias veces Y no he podido Me cago en los momentos Vale Y yo Pero ¿Cómo me haces Inmarque tío? ¿Qué te queda Para el Damasco? Me queda todavía mucho Todavía me queda bastante ¿Está aquí? ¿Te daos la cuenta tío? Tres balas Para matar un nota ¿Eh? Oh Que te mueres Me he cargado uno Te vale 11 minutos Con 46 Es el mejor que tengo Bueno Ese mismo está bien Venga Ese está bien Tres balas Pero qué basura Así me he quedado Así me he quedado yo Digo ¿Esto qué mierda es tío? Digo Vamos Inmarque El chico Inmarque Con esta mierda Ya te digo El chico Inmarque Hijo de puta Hijo de puta Estaba el de atrás También Ha cruzado Justamente en el momento Tío Me tiene que jugar Con los francotiradores Y me tiene que jugar Así Aquí En este modo de juego Porque Jugar extremo Tío Es Inhumano Ya me te digo No me voy a sumar Más ahí Porque me va a matar No me voy a nadie No sé dónde están Los notas Ahora Y los compañeros Tío Lol No lo ha dado Hijo de puta Tío Pues sucedió Luego en el chat Cuando acabe Vale Ok Perfecto 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 Caga con Dios Tío Va a estar complicado Pero bueno ¿Cómo le voy a hacer Inmarque Tío Me cago Un tío Pero esta gente Hostia Me cago La madre Que me parió Están cogiendo Yo es que Ni me asomo Tío Porque Es hasta 250 puntos ¿No? Pues no lo sé La verdad Sí Creo que sí No tiene puto sentido Tío No tiene puto sentido Hermano Te lo digo de verdad Ni puto sentido Tío Vamos 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 Está aquí Está aquí Comenzamos Comenzamos El barrido De radar Hemos conseguido Bravo Hemos conseguido Una granada 25 Hemos conseguido La pollita Si igualas a arma Tincharías en guerras terrestres De verdad Tío Es que es el colmo En serio La asidosa de arma Esta Es que Como me puede hacer Inmarket A esa distancia Es que no entiendo Te lo digo de verdad Hay cosas Que no entenderé nunca Y hay una otra ahí Con la térmica Empate Chaval Que desesperación De verdad Un franco tirado A una distancia De menos de un metro ¿Cómo te haces Inmarket Tío ¿Alguien me lo explica? Me gustaría Entenderlo Pero no 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 me puede No me puede Entrar en la cabeza Tiro 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 El car El car en su época La meta en warzone Hasta que salió Del suite Si tío Si yo me acuerdo Cuando era el car Que mete Unos castañazos Tío Pero Joder Ya te digo Que no veas Ya te digo Que no veas No entiendo De verdad Vale Bueno, este no está mal Dentro de lo que cabe Vale, a ver, ¿qué me queda hacer, tío? Vale, esto... Uf, que me queda un montón, tío Vale, 40 y 35 35 muertes tengo que hacer Es que son muchas, en verdad, pero bueno Esto era el arma apoyada Que el arma apoyada es otra mierda para sacar, tío Con este arma, pero bueno, que lo vamos a hacer también 20 de 50 Bueno Y luego tenemos el agachado, ¿no? Que el agachado por lo menos creo que sí va bien Tampoco, 21 de 50, bueno Te queda un poco, pero llevas bien el arma Sí, la verdad que sí, ya hemos conseguido Hoy hemos conseguido el El MK2, lo hemos conseguido de oro La escopeta Origin me queda poquito Dentro de lo que cabe Para conseguirla Y bueno, casi todas las escopetas de más También después me quedan los fusiles de precisión Que tengo que darle caña Que, uf, estoy viendo que me queda un montón Y creo que no me va a llegar Al nuevo caos útil creo que no me va a llegar Pues son dos meses que tiene que darle bastante duro, ¿sabes? Y luego... Como estoy de vacaciones Viendo de vacaciones voy a darle bastante duro en directo Y luego, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, me quedan los fusiles de precisión Escudo anti-turbio Pistolas, lanzacohetes Y cuchillo Creo que sería eso lo que tengo Lo que me queda Obviamente es mucho todavía Porque encima Muchas veces mis compañeros nos ayudan mucho Míralos De verdad Cuando quieras cargas el mapa, ¿vale? Gracias Ni los veía porque todavía no cargas el mapa, ¿sabes? Es la polla De este juego Bueno Pues cuando quiera cargar bien el juego Me lo decís, ¿vale? Onda cojones, tío 25 años que tiene que llevar el juego este Y también no cargar bien las cosas ¿Dónde está? El francotirador de allí Está movido Me cago Tío, de verdad, ¿eh? Es que... Cortándome las uñas de los peines Acabo de cortar Hostia, que dolor Mmm, que guay Me tienen que matar a mí, ¿estás fijaos? 25 personas y me matan a mí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no matáis a este tío o qué? ¿Cómo va la cosa? Alguien me lo explica ¿Veis? Alguien me lo puto explica Buah, vaya paquete Vaya puto paquete, tío ¿Cómo he fallado esa? Bueno, primeramente me ha hecho el inmarque, ¿vale? Como siempre Eso que no quede Y ya luego, pues, lo de siempre, ¿no? No me queda otra Vale Están en la casa, ¿eh? Se asomará por el tejado No lo veo bien Buah Ay, Dios Es que tengo que campe... Es que como no campeé Como no campeé Te lo digo de verdad No voy a hacer nada Apenas, ¿eh? Me llega la S Y termina el directo, vamos Vale Vamos por arriba A ver si me ato a alguien Están ahí, en C Ahí se viene Se asoma en C ¿Son ataque 8? Estamos tomando Charlie Estamos tomando Echo El visite de puntero enemigo en camino Ha cubierto Necesito recargar ¿Qué va, tío? Los enemigos quieren Echo ¿Cómo me haces y margen, tío? Es que... Es que de verdad Que no lo entenderé nunca Ah, que ese... A ese no le hacéis, Marke Pero a mí... Sí Ah, toma por culo, tío De verdad Es que me anda cojones, macho Manda muchos cojones, ¿eh? ¿Qué hora de hacer es fantástico? No te puedes mover como un loco Ya Pero es que... Pero tío, ¿cómo me va a hacer ir Marke? Me cago en la puta Te estoy How did you make, tío, ¿vale? No te voy a hacer ir Marke Ahí lo tengo No te voy a hacer Ahí lo tengo Aquí la Twitch Aquí viene Aquí hay Después de toda la ustedes nai Yo no me cago Ahí diabetes Aquí hay Me cago en la puta, tío. Mira, toma. Qué fake, chaval. Que no muere aquí la gente, tío. Que no muere. No, tío, tío. Es que es la polla. Es la pollaísima, vamos. Chica mía, tío. Ay, Dios mío. Delta. No, me he atrancado, tío. Me cago en la puta madre, tío. Hostia, qué rabia. Soy malísimo, eh. Están viendo, rapaz. De verdad, lo están viendo. Es que lo están viendo conmigo, ¿no? No me estoy quedando loco, ¿no? No me estoy quedando loco, ¿no? Por favor. ¿Cuántos y mal que he hecho en esa zona? Es que de verdad, tío. Manda huevos. Otro y mal que. Otro puto y mal que. Hijos de puta. Puta. Vamos paso a paso. ¡Gracias! hay gente en la bandera no me lo dan que chachi solo que la gente no juega bien no que yo soy malo con el sniper para que no nos va a engañar es que como no le dejen la cabeza no muere te lo digo de verdad necesitamos un radar enviad reconocimiento es super triste pero como no le dejen la cabeza tira la cabeza no lo veo ha entrado alguien vale asistencia mandado lo que me esperaba vale puta madre tengo que jugar así tío no me gusta jugar así pero es que no veo a nadie eh os necesitamos en alfa no se si no se si la gente de allí mira donde esta el nota tío no se si la gente de allí mira donde esta el nota tío no 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 atraviesan las balas tío esto es una mierda ya hay nota como ha aparecido por ahí como yo flipante mía yo la verdad que coño ostia que coño ostia tío pensaba que era un aliado hermano ostras julián no no me mato como juegan la gente eh de verdad iban con fusiles de asalto y susan mierda no buah avión artillado tu avión artillado no oh 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 vale lo ha matado yo no se como como puede hacer esto esta irregularidad del francotirador sabe te mata de un tiro algunas veces no te mata otras veces si me cuesta mucho apuntar con la mira esta tío joder tío enserio no ya van no tapar el tanque de los cojones otra vez me han puesto finisimo me han puesto fino fino me han puesto fino fino madre mía tío de verdad que asquito me da el franquito tío 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 madre mía tío 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 así no se puede jugar eh de verdad eh yo no entiendo aquí yo no entiendo aquí la gente como juega a este puto juego tío doce kills solamente me he hecho es que de verdad eh que gente masidosa jugando de verdad ostras macho tío 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 solo, ¿sabes? ¡Vaya! Dios santo ¿Qué me queda, tío? Es que he matado He matado a 8, tío, nada más A 8 A 8 Solo a 8 A ver qué armas están Prefiero tener esta Por lo menos he subido de nivel Porque es que la de Serigel La de Serigel no la usan Ni, vamos Ni los narcotraficantes Me cago en todo Oye, Rapa ¿Estás por ahí todavía? ¿Por casualidad? ¿Cuántos seguidores tiene ya? 844 seguidores Somos ya Adiós ¿Estás por aquí? Bueno, vamos Se va quedando menos para los 1000 Si Tarea guay, tío, llegar Molaría un montón Sería Sinceramente sería mi objetiva Mi objetivo de En Twitch La verdad Venga, vamos Siguiente partida, tío Uy, Dios mío Qué pérdida de pelo Tan tonta, oye Qué pérdida de pelo tan tonta ¿Qué pasa si llegas a 2000? Nada, es como un objetivo Que me he puesto, ¿sabes? Estaría más contento y feliz, supongo No pasa nada Vamos a esperar Para que llegue Aquí está bien Necesitamos refuerzos en Delta Este asiento es mío Vale A ver si me quedo por aquí El enemigo está tomando alza ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Ya mate! ¡Ya mate! ¡Venga, otro más! ¡¿Cómo me mata?! ¡Vale! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Hemos empezado bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Me asustado! ¡Hemos tomado Alpha! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Uh! ¡V entrando en la zona! ¡Una! ¡Nos vemos! Está ahí. No me ha asustado, Diego. Ahí está, está en medio, compañero. Wow. Creo que tenemos gente abajo, creo, eh. Joder, tío. Con ese puto de retos esos de verdad va a matar, ¿no está? Esa máquina. Ya te digo. Vaya puto cierra. Ole. Misil de crucero enemigo en camino. Acubierto. V ahí al lado enemigo. He dado. Recargando. Os necesitamos en alfa. Conduzco yo, subid. Tuve una,Ü. Como llevaste el palo. Se pide. No se ven. Quedo. Verdad, vaya mal. Vale Mi hijo de puta se me ha encapado ¿Qué pasa? A tren, ¿no? Como siempre ¿Qué pasa? Ay, qué pena a ti, hijo Mira, hostia, mira Qué cabrón Vale, me he metido bien en el respawn, en verdad No está mal Va a faltar matar un par de ellos más, tío Qué pena Vale Está ahí al final, ¿no? Ah, no Bájate, bájate Qué cohetazo me ha pegado, vale Menos mal que no han muerto Que si no Me tienen catao, tío Vale, güey Ahí tienen que estar todo el mundo Y la parte del C Diene que estar No está bien bravo Madre mía Madre mía Me voy a tirar a cocheo Le han pegado a ese Te puede creer que no vea a nadie, tío Que no sale nadie Impresionante, eh Impresionante, eh Buah, tío Buah, tío Qué pena, macho Si yo hice mi primer directo en Twitch Si me pueden suscribir la gente O necesito tener una meta de Twitch Sí, necesitas ser afiliado Necesitas ser afiliado Vamos, el afiliado se consigue muy rápido Y ya, una vez eres afiliado Pues ya la gente se puede suscribir A tu canal Sin ningún problema Ay, qué rico la gente aquí Qué bien, sí señor, vale Me encanta Madre mía Voy a pegarse el franco tirador Me voy a pegarse el franco tirador Hijo de puta ¿Y cómo se consigue? Pues las metas que te digan los de Twitch Que a lo mejor hacer directos cada cierto tiempo Tener unos mínimos de espectadores Cosas así Ataque racimo aliado en marcha Joder, tío Mira dónde está el nota Ah, me está Me está esperando el nota, ¿sabes? Yo doy cobertura Ah, paso, paso día por él La verdad Bueno Salir de ahí es morir Básicamente ¿No? Ya pasa por al lado uno No, no Son aliados Tío, de verdad, ¿eh? Qué gente Esto está la polla del franco tirador Que flipas, tío Pero que flipas Y no llevo nada Que es lo gracioso de todo Pues si me dices Que llevo 25 años Intentando conseguir el franco tirador Pero no Llevo solamente Un par de partidas Y esto es todo lo huevo ya Ahí te quedas, compañero Le he hecho Inmarque Con el SCAR Y luego lo he tenido que rematar Con la Con la pistola, ¿sabes? Es la polla No hay nadie, ¿no? Bueno Bueno No Hostia Vaya mía Cómo ha ido entrando Chaval ¿Qué? ¿Un nota o qué? Digo De verdad También hay otro Chío Entre la maleza Ese hombre Entre la puta maleza No quiero esta mierda 235 La tirada va a terminar Ya mismo A veces Que meterme en chisme O algo de eso Tío Porque es que no es normal Tardo muchísimo En matar Te pegas una pateada Para que te hagas Pa, 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 pa Ah, toma por culo Para partir el juego Básicamente está Para partir Vale Muy bien, compañero Dios mío Dios mío Qué asco Chaval Qué asco No voy a jugar aquí Voy a jugar a otro A otro mapa ¿Te he pagó algo? No puede ser que me... Oh No puedo quedar ¿Qué hagas ahí? Tiro de topti Increible Vamos a ver Por lo menos han dado bastantes camuflajes tío Pero ufff A que precio macho Esto es el agachado 62 es el 75 Bueno mira Esto ya está Esto es agachado ¿no? 30 y 50 me quedan 20 Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a salirnos de aquí Vamos a meternos en chismen Y vamos a jugar chismen tío A ver si Por alguna razón de la vida Conseguimos lo que me falta tío Ufff Tío 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 y 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 dios mío de mi vida y y y por favor en la página si un susurro bueno si me quiere mencionar en twitter algo que sea más fácil para que yo vea el vídeo esto es a tope no no esto no ha hecho yo me acuerdo que es esto hola vale venga vamos a ver si podemos venga uno vale vale la han volado vamos que lento es apuntando tío que apuntando y disparando vale yo creo que esta es la manera mejor que puedo jugar la verdad una katana va vale lo mato vale tío déjale a ese puto hitmark hermano como vale muerto no esta contio no se cree eso que me haga eso el hijo puto del del arma nos va a por底 los del puta Pero como me hace eso, por dios Sin sentido Sin sentido en toda regla Es que lo pienso y digo wow Te lo digo de verdad Vale, venga Venga ya tío Vale, ya me acabo de llegar El de este Pero como me hace De verdad Si, si, me ha llegado ya Buah, que pena Y mal que Míralo Mira Posible Que coño Buah, vaya tiraco Vaya tiraco La acabo de pegar en la cabeza Madre de mi vida Madre de mi vida Otro de mi marque Míralo Míralo Tarda en sacar el puto arma secundaria Uy, que pena Uy, que pena No Me río cuando llora Me río cuando llora Te lo digo Otra vez Vale 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 ¡Gracias! Vale, aquí tengo el vídeo, compañero. Vale, lo tengo preparado, ¿vale? Para después. 3 o 35. Bueno, no está mal. Jugando con el sniper, tío... No está nada mal, ¿eh? ¿Es que te vas ya? No, 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 no. Hasta las 3 no me voy. Hasta las 3 no termino de... Directo. Esta cosa ya hemos tenido que conseguir por cojones, ¿no? Vale, perfecto. ¡Sí! Vale. Con el arma apoyada. Esto es agachado, vale. Eh... Tengo que conseguirlo hoy. El car se tiene que quedar hoy. Láser táctico. Movilidad, cadencia y control... No. Algo que dé... La velocidad de ar�ada. La acopla. No. Cuñadura. Y hola que hacia apuntar, eso sí está bien. Eh, eh, eh.... uminada, velocidad de apuntar al andar con la mira, también está bien. esto eso está muy bien un cañón más otra vez hay que matar con el arma apoyada en nexus lo podríamos hacer hoy ya estaría super feliz vale no me importa ya empezamos con los putos y marques de verdad peta venga ya tío como me hace el putos y marques no a menos de un metro venga hasta luego por favor otra vez tío de verdad está ahí ah claro wow hay una de ahí bueno no míralo yo quiero jugar así carga cojones vaya que pena tío vale hostias qué gente bueno bueno pero tío No me jodas así No me jodas así Oh fuck Bueno Vale 28 Venga, vale, vamos bien, vamos bien Vamos bien Uff 299 Let's go, let's go Ay Madre mía La que se ha liado en Alcalá de Lale, tío Joder Vaya puta locura Vale Ay, qué bien que me queda Cuatro, tío Cuatro con la arma apoyada Cuatro Y Ocho Ocho agachado Y terminamos con Con la mierda esta Una Presti, por ejemplo No, no le pongo nada De secundaria ¿Qué se le puede poner a esto, tío? Pero este está muy bien Vale Vale Ay, qué bien Vamos a conseguirlo ya Por fin Por fin Por fin Por fin Me perdo el pelo Jugando a esto Venga Me ha reventado el culo Dios puta Cómo sabía que estaba por ahí A los tres Buah, tío Le falta cadencia a esta mierda, tío Bueno Bueno, tío, no veo nada ¿Cómo me ve si no me ve nada? Joder Mira Qué pena A ver, a ver, a ver Quién aparezca Bueno Tío, la puta gasolina que aparezca me revienta a mí, ¿sabes? Otra vez por la espalda Vale Hostia Manotela, manotela Ay, qué mierda Me pueden pillar con las palas Mmm, hola ¿Cómo me hace ese puto hit market, tío? No lo entiendo Hostia, tío Es difícil que he mirado ahí, ¿eh? Es difícil que he mirado ahí, macho Otro hit market Que a mí me gusta tela Pues nada ¡Bum! A mí me la llevo Cinco metros Cinco metros y me velo Che, ¿cómo no le he dado, tú? Dios santo de mi vida Pero ¿por qué me hacéis mal que ahora, el hijo de puta? Es que mándame cojones, tío Chío, tío Vamos Vamos, 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 vamos Lo que hay que ver, de verdad Vale Me aparece con las palas La precipa que coño me sirve Si no me lo recarga rápido a mí Es brutal, ¿eh? En serio Es la pera limonera, vamos Vale, tenemos un camuflaje Creo que tenemos que matar agachado Tenemos que matar agachado, creo Algo un tío ¿Querén más para querer, yo o él? ¿Esto me quedan, tío? Tienes que quedar poco allá, macho Otro hit market ¿O será por hit market de cago los muertos de Matusalén? Hostia, había otro ahí que no se había enterado de la película, tío Pero déjame matarlo Perro Míralo Un cabrón Me matan a mí Para la espalda Podéis matarlo, ¿eh? Hostia, lo he matado, tío Lo he matado, ¿eh? Yo pensaba que ese tiro había sido imposible, tío Querían decirle bestie pepele Buah, la verdad que sí Madre de Dios Eliminación Juega a espalda otra vez Por todos lados Joder, ni lo veo, vamos Que es el tiro ¿Eh? No me entero Vale, dale Que me queda, tío Para que me den ya el arma de oro, macho O lo hemos conseguido No me da ni cuenta Que me lo creería No sería la primera vez Oye Oye Will and me y Jackie Chan Dos grandes actores de persona Además, con su patica y alegre Sí, aunque bueno Will and me no están en su mejor momento Ahora mismo, ¿eh? La verdad Pues muy bien Lo dejo pasar Muy bien, me quedan todo ¿Tú te puedes ver en esto normal? Otro sin marques, tío Es que es la polla De verdad Este juego O este franco de mierda Otro sin marques 40 kills Yo creo que hemos tenido que conseguir ya el K ¿No, tío? Yo creo que sí, ¿no, macho? Porque es que ya me pego un tiro Porque es que ya me pego el puto tiro Que flipas, hermano 40 a 62 Me han matado 62 veces, tío Madre mía de mi vida A ver Vamos a ver ¿Qué me queda, tío? Del K, por favor Ah, lo tenemos de oro Lo hemos conseguido No me había saltado, tío No me había saltado Ya ese hay yo, tío Es imposible que no me salte Lo tenemos, chicos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Completista O sea, me falta Me falta desbloquear La ballesta de oro Para todas Hostia, entonces me falta Otro Otro más La ballesta No creo, ¿no? Esta de oro De oro De oro Me falta la ballesta Me falta la ballesta, chaval S.P.O.S.P.R. 208 No, pero estos no son En serio, tío La ballesta Buah Me puedo morir, ¿eh? A ver No En teoría La ballesta de la temporada Da uno, ¿no? ¿Por qué no me lo da? No tengo No tiene sentido Ninguno No tiene sentido Va, chavales Podemos jugar La última partida Así que sí Ya está Jugamos última partida Y terminamos Y vemos el vídeo, compi No lo veremos entero Porque es muy largo Pero Veremos algo, ¿vale? Qué bien Qué guay Todavía soy yo De perdida y me hajao Vale Hostia, me ha aparecido Enfrente Qué lolazo Bueno, ni lo he visto La verdad No nos vamos a engañar Que no lo he visto Mira Me he pegado otro Uff Lo se la he hecho, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía de mi vida! ¡Oh my God! ¿Qué me acabo de hacer ahí? Vaya coaxi, ¿no? Aquí par con tres peros Entendido El UAV inicia El propio puesto No hay para que Están aquí todos Míralo Hola Hola Muy cuidado No, yo era muy difícil Desde ahí Podríamos haberlo hecho Pero Es un enemigo Mira Madre mía Me ha matado por la espalda Y no puede ser eso Verdad No, hostia Había gente aquí Víjate Víjate, compi No, mierda Pero cuánta gente hay ahí Por Dios ¡Bum! Riquísima la pegadora Me ataca... Ah, vale Me ataca aéreo, tío O había otro ahí Vale, estamos poniendo muchos puntos para la escopeta ¿Eh? ¡No! No, Dani Un C4 ¿En serio? Vamos a ver ¿Qué coño? ¿Me aparecía en la espalda? ¿Me aparecieron en la espalda? Mira, Dios mío Ay, qué pena de mí Vale, por lo menos sumimos de puntos ¿Eh? No Podríamos por lo menos los puntos de la pistola también Porque también es bueno Y yo Vamos allá ¿Qué tengo de secundaria? Ah, la pegadora Uy, te moriste Uy, te moriste Te moriste No, mierda Mierda Esta me ha ido la mira ¿Cuántas kills llevo? Llevo 37 kills Hola Me ha llegado Madre mía, qué gente hay aquí Termina la partida Bueno, chavales Pues terminamos el directo Sí que sí Ahora 41 kills Lo hemos hecho La verdad que bastante, bastante bien Sinceramente Y vamos a echar un vistazo ahora al vídeo ¿Vale? Así que bueno Repasamos básicamente Hemos conseguido la MK de oro Y el CAR El CAR 47 No, el CAR 97 creo que se dice No, no recuerdo bien También de caza Faltaría simplemente Pues jugar con la ballesta Para conseguir todos los fusiles de caza de oro ¿Vale? Así que bueno Yo creo que Es que no sé si se ha bugueado Es que Porque me pone que la ballesta se consigue en la temporada 1 Pero bueno No sé No nos habrán dado eso Y habrá que conseguir Obviamente que la ballesta de oro también Para que nos siga sumando ¿Vale? Así que bueno Vamos a echar un vistazo al vídeo Obviamente Antes de nada Quiero Quiero Mirarlo otra vez por si acaso Tío Es que Me resulta muy raro No, no, no Es solamente este Sí, sí, sí El oro es el que tengo nada más ¿Sabes? Pues es increíble la verdad Pero no Chavales Lo he dicho Espero que os haya gustado Y bueno Vamos a ver el vídeo